Hola, ¿qué tal? Yo no sé ustedes, pero yo no acabo de entender eso que dice del Bosque, de la transición dulce en el tema de la portería de la selección española. Vamos a ver, si Iker Casillas está bien y es el mejor, pues habrá que ponerlo. Y si el que está dando mejor rendimiento es David Egea, pues que juegue David Egea. Eso de la transición dulce, la verdad es que no lo entiende nadie. O sea, son esos paños calientes que a veces utiliza Vicente del Bosque y que provocaron que en Brasil, en el Campeonato del Mundo, hiciéramos el ridículo, porque fueron muchos de los que no tenían que ir y se dejó en casa, a lo mejor pensando en la transición dulce, a hombres que habían estado más en forma a lo largo del campeonato. Vamos a dejarnos de Monsergas, Vicente. Pon al mejor. Si Casillas es el mejor, que juegue. Y si lo es de Egea, pues lo pones a él de número uno. Ya está, dejémonos de... Iba a ser una barbaridad. Dejémonos de transiciones dulces.